Muy bien, acá nos encontramos con Germán Falco Arteaga, reciente campeón de Acapulco, novena categoría, weekend disputado en Tigre. Bueno Germán, antes que nada, felicitaciones y contanos un poco las sensaciones vividas en el torneo. Bueno, muchas gracias, venía de vacaciones también, de la semanita, y venía para sumar a Games, para jugar hoy a Cárdenas Paz. Y nada, me salió todo. Pero tuve tres excelentes rivales, porque uno repetí en grupo y al final fue baile. ¿Cómo fueron los resultados y el camino disputado? No, difícil, en el principio jugué mal, y lo gané sin cuatro, y después fui creciendo bajo, ganando bien, pero partidos, todos peleados, trabajados. Muy bien, Germán. ¿A quién le vamos a dedicar esta Copa, este primer título acá? Primero a mi hijo y a mi señora, y después a la banda del circuito, que son Iván, José, Gustavo y Eva, que siempre me acompañaron, y todos me ayudaron a mejorar el ambiente, y me siguen ayudando. Muy bien Germán, felicitaciones nuevamente, y ahora va por seguir por más. Bueno, muchas gracias, espero este año tener un buen año. Gracias por todo. Gracias.